bueno señoras y señores estamos aquí en maricao puerto rico bienvenido a maricao, ahí está el nombre, mira tenemos este kioquito aquí mira para allá que bonito, con vista ya la vuelta que sonda seguro que estoy aquí en maricao puerto rico vamos a ver esta placita aquí maricao puerto rico señoras y señores estamos aquí en el pueblo de maricao puerto rico señoras y señores mira que bonito está aquí vamos a mirar aquí no me pudo melancólico cuando cae lluvia en el cielo así y no me puedo ni sonreír porque mi dolor es crónico solo caminando por las calles no me pudo 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 señoras y señores estamos aquí en maricao en el pueblo hola 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 esta es la finca aquí ¿cómo se llama el negocio? la casa de los propes estamos grabando para youtube este es el canal del boricuolo con youtube también nos puedes buscar en facebook y estamos en el pueblo de maricao para maricao para allá ¿verdad? si y para bajar para yauco después de maricao para yauco tiene que coger ¿sabes la cajetera de la hacienda Juanita? o sea ok esta cajetera queda por aquí yo soy de las marias pero esta cajetera que sigue para allá y hay un negocio que le dice las tablas a mano derecha a mano derecha va a pasar a la mola el monte del estado primero voy primero voy a maricao bueno dame una coca cola y en este kiosco que tienes aquí aquí tenemos frappé batidas limonadas comida variada ah que bueno y están de lunes a viernes de jueves a domingo de jueves a domingo ah esto está de lo más bonito mira la toma que tenemos aquí señoras y señores mira pero cuando venga a maricao aquí mismo la misma entrada bienvenido a maricao mira que lo tenemos por aquí mira para allá que bonito es la primera vez que yo vengo a este pueblo mira que bonito ese anuncio ahí vengo de las marías estaba en combate subía a las marías y vengo para maricao wow cuánto es? un dólar un dólar seguro que sí entonces algo más que tenga por ahí mira que el anuncio va para youtube en variedad de comida tenemos masitas de pollo, de cerdo, alitas, pechugas tenemos canastitas de plátanos rellenas tenemos soltilos tenemos limonadas frappés tenemos refrescos batidas y dulces y dulces de todas las clases tenemos refrescos de todos poquitos en el pueblo de maricao ajá que bonito y meten música aquí meten música también no música no música por lo menos como esto es una plaza pública pues no no tenemos música la música pero está el sitio de lo más bonito si vas a ver el parquecito ese por ahí al otro lado tenemos la bandera ahí la bandera ajá la bandera de puerto rico está al otro lado ya vamos a ver una toma por aquí seguro que sí señoras y señores estamos aquí en maricao puerto rico seguro que sí mira la toma este de que está aquí yo no sé quién es tampoco dice pero ahí lo estamos tomando imagínate aquí la mesa para que usted disfrute cuando venga este negocio que está aquí que ahí tenemos la bandera de puerto rico como dice él mira para allá qué cosa más bonita este esquioquito está aquí mismo en la entrada de cuando viene maricao mira el río wow mira para allá que mucha agua lleva ese río mira qué bonito qué bonito seguro que sí señoras y señores aquí en maricao puerto rico le vamos a hacer una toma ya mismo de la plaza de maricao iglesia entonces este está la carretera de las marías amaricao de la que sí por asientos a las 111 de las marías yo vengo de las marías me dijeron las 120 a 120 a 120 hay muchos dedos y muchas paradas sin chojo de todo el caminito que vas ahora de todo de todo gracias mister esto está más bonito aquí ya va a tomar una toma para acá señoras y señores maricao puerto rico mira para allá este es el pueblo creo que este es el pueblo de la calle este es el pueblo de la calle señoras y señores aquí en maricao aquí en maricao puerto rico señoras y señores que aquí lluvia ni nada como verano seguro que sí estamos aquí en maricao estamos aquí en el pueblo de este es el pueblo de la calle y aquí en maricao de la calle y aquí en la calle de la calle de la calle el río y la parte de atrás ahí tenemos hermeneza médica, vamos rumbo al centro de Maricao, nos tenemos que encontrar por la parroquia casa alcaldía y plaza de pueblo ya, hicimos la entrada, está de lo más bonito el pueblo de Maricao de hecho a lo que yo encontré en la María y he visto en Maricao, por lo menos en Maricao tiene una entrada bastante bonita y pues ya ustedes ustedes vieron pero en la María yo no encontré gran cosa, pero sin embargo aquí en Maricao la entrada me gustó, estamos entrando aquí, no sé si esta va y viene no sé cómo es esto pero pues aquí tampoco yo creo que es del otro way, pero tampoco dice no entre pero pues nosotros no somos de aquí vamos a ok, tránsito, por otro way tránsito para acá ok tránsito para acá, me imagino que le damos la vuelta por aquí pero nosotros debemos salir a la plaza yo quiero salir allá atrás, a la plaza a la casa alcaldía y es por aquí y es por aquí es por aquí es por aquí panadería y pizzería me digo en guau pizza tiene que ser buena pizza del monte de acá así que estamos aquí entrando al centro de Maricao puerto rico señoras y señores es la primera vez que yo vengo aquí a Maricao y pues vamos a pasar por acá vamos a pasar por acá y me imagino que está en las plazas del pueblo y por aquí debe estar está en la casa panoreal debe estar en la casa alcaldía de Maricao pues sí pues según yo estoy mirando está todo junto me voy a hacer una toma rapidito por ahí no hay nadie no hay gente ni nadie así que puedo hacer la toma así sin mascarilla pero me la pongo así porque es que el sol me molesta por eso es que que este me llamo de las mascarillas dejar salir aquí un momentito señoras y señores está en la casa parroquial aquí en el pueblo de Maricao mírala ahí guau mira que bonita la casa parroquial en el pueblo de Maricao aquí te estamos dando la toma mira las palomas mira las palomas míralas ahí muchas palomas señoras y señores estamos aquí en Maricao Puerto Rico vivimos aquí con la toma esta es la placita la pequeña placita aquí del pueblo de Maricao seguro que sí esta que tenemos aquí en la casa alcaldía la casa alcaldía que ustedes la están viendo ahí mira Maricao casa alcaldía seguro que sí señoras y señores estamos en Maricao Puerto Rico ahí tenemos la casa parroquial aquí en el pueblo de Maricao que es esta que está aquí ustedes la están viendo en Maricao Puerto Rico mira vaya que bonita y esta es la pequeña plaza del pueblo de Maricao la pequeña placita esta es la casa alcaldía del pueblo de Maricao aquí tenemos una pequeña fuente sangría sangría ya tenemos los kioscos allá abajo seguro que sí vamos a ver la entradita por acá ahí tenemos la casa parroquial del pueblo de Maricao pues son las el sábado van a ser las 4 de la tarde me imagino que hay misa casi siempre a esta hora los sábados las parroquias católicas tienen la santa misa seguro que sí pues sí estamos en Maricao Puerto Rico señoras y señores está en la casa parroquial católica del pueblo de Maricao ustedes pueden ver para aquella esquina para allá atrás las montañas ven porque Maricao es un pueblo rodeado de monte de monte por donde quiera que te vayas y casi este pueblo no tiene comercio este pueblo casi no tiene comercio la gente de aquí tiene que ir a Mayagüez a San Germán a Chauco esto está abierto aquí vamos a ver vamos a ver esto señoras y señores estamos entrando a la casa ponerme la macarilla a la casa parroquial aquí en el pueblo del Maricao ahí la tenemos mira que bonita a la casa parroquial a la casa parroquial aquí en el pueblo Estamos en la Casa Parroquial del Pueblo de Maricado, la Santa Casa Católica del Pueblo de Maricado, señoras y señores. Bastante bonita, ahí pueden ver. Ahí están los instrumentos para los grupos que vienen a tocar. El coro de la Iglesia, día a día, seguro que sí. Ahí está, el que ama guardará mi palabra, seguro que sí. Ahí está, el que ama guardará mi palabra, seguro que sí. Señoras y señores, estamos aquí, en la Casa Parroquial, aquí en el Pueblo de Maricado, seguro que sí, como ustedes la pueden ver ahí, en la Casa Parroquial, aquí en el Pueblo de Maricado. Si les gusta este canal, te puedes suscribir, busca El Boricua Loco, otra vez en YouTube, estamos como El Boricua Loco. Te suscribes a mi canal y también nos encuentras en Facebook como El Boricua Loco, señoras y señores. Santa Misión, Puerto Rico Mercadario, mayo 1972. Señoras y señores, en la Casa Parroquial, aquí en Maricado, Puerto Rico, seguro que sí. El 21 de octubre va a una misión específica. Pues sí. Aquí tenemos esto. Y usted queriendo nada de la iglesia, pues ya sabe que mira. Monseñor Reunoldo Mariano Ortiz Vega, 1908-2007, testigo de la fe. Ahí lo tenemos en la tumba, mira, Monseñor Reunoldo Mariano Ortiz Vega. Ahí lo tenemos, mírame ya. Es bueno que sí que es este que está aquí, en la foto, ese que está ahí en la foto. Esa es la tumba de él, esta que está aquí. Señoras y señores, como les estoy diciendo, está en la Casa Parroquial, aquí en el pueblo de Maricado, que pertenece a la diócesis de Mayagüez. Nosotros vamos bajando, mira qué bonito. Hacemos una toma. Hacemos una toma aquí. Del pueblo de Maricado a todos ustedes, señoras y señores. Maricado, Puerto Rico. Bueno, me pongo las gafas, porque de verdad el sol molesta un poco. Maricado a todos ustedes, señoras y señores, si les gusta mi canal, se pueden suscribir a través de YouTube. Me buscan como El Boricua Loco, también me pueden buscar en Facebook. Maricado, Puerto Rico. Mira qué pueblo de los más bonitos, señoras y señores. Para que lo disfruten y sigan disfrutando los diferentes destinos que nosotros visitamos día a día. Así que con esta foto los dejo de la Casa Parroquial.